¿Qué es lo que nosotros queremos es que toda nuestra sociedad sea tratada dignamente? En el caso de los niños, a veces por el tipo de posición que tienen, se les puede terminar generando una serie de problemas o una serie de maltratos. Y como hemos dicho, el tema del trabajo infantil conlleva muchas veces una minusvaloración con relación a los infantes o a los niños y las niñas que están en una edad de jugar, de formarse, de estar en una etapa educativa más que estar laborando en las calles. Entonces mi invitación es para que todos tomemos conciencia y que seamos una sola fuerza para proteger a nuestra niñez. Y lo primero que tengo que decir es muchas gracias. Gracias por poder participar acá y gracias por la campaña, porque es una campaña muy valiosa que tiene muchas cosas ya logradas en el tiempo, porque es una campaña sostenida también y que lo que busca es, como se ha dicho, la generación de conciencia para que a los chicos, a los niños, se les dé el valor que ellos tienen y se les respete y que no se les haga trabajar y que no se les vea como una fuerza laboral necesaria dentro de las casas y dentro de las familias. No es la primera vez que trabajamos cosas con la fundación, no es la primera vez que nos vemos con Elizabeth. Hace poco, no más también en un espacio público como este, estuvimos compartiendo una actividad promocional, cultural, y que tenía un contenido de valores muy grande. Y esta es una actividad también que tiene contenidos de valores muy grandes que yo felicito a la fundación y que pido que se sigan desarrollando. Miraflores es un buen aliado y tienen a este aliado dispuesto para poder utilizar los espacios públicos como hoy estamos utilizando un espacio público. De una actividad que busca precisamente concientizar y sensibilizar a la sociedad en general sobre un problema que es increíble que hasta el día de hoy persista. Uno de cada cuatro niños en el Perú continúan trabajando en vez de hacer lo que les correspondería hacer, que es ir al colegio, es estudiar, es jugar. ¡Gracias!